En tan solo 15 años desde su llegada, la marca Dacia ha logrado una gran implantación en nuestro país y en el mundo, ya que ha vendido más de 6 millones de unidades en 44 países hasta la fecha. En el mes de septiembre de 2020 ha alcanzado la tercera posición del mercado de clientes particulares en España y está entre las 5 primeras en el resto de países de Europa. Dacia ofrece lo que los responsables de la marca denominan productos reales, con bajo coste de mantenimiento y a precios asequibles. Su ADN se basa en una gama sencilla con 5 modelos, vehículos robustos, versiones familiares y Stepway para que todos tengan el coche que necesitan, con motores y tecnología del grupo Renault. La tecnología de bicarburación, que combina una motorización de gasolina con la posibilidad de funcionar también con el gas licuado del petróleo como carburante, cuenta ya con un gran parque en Europa, que alcanza los 8 millones de vehículos en circulación. Es decir, cerca del 3% del total europeo y actualmente se está desarrollando a gran velocidad. Según la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo, emiten un 68% menos de dióxidos de nitrógeno, NOX, y un 12% menos de CO2, frente a una versión gasolina estándar comparable y generan un ahorro de un 37% de media en el gasto anual de uso. El GLP es un gas que por seguridad se transporta en forma líquida. Además, de esta forma, es más compacto y se puede mover en mayor cantidad. Es igual de seguro que la gasolina o el diésel, ya que el proceso de llenado es muy similar, ofreciendo prácticamente las mismas prestaciones que la gasolina, pero su precio es aproximadamente la mitad. Los ingenieros dicen que aumenta la vida del motor porque su combustión limpia permite al aceite del motor conservar sus propiedades por más tiempo y su mayor octanaje facilita el funcionamiento más suave del motor, evitando vibraciones. El kit GLP que incluye el Duster es de la marca Landy Renzo y se monta en fábrica. El depósito se sitúa en el lugar de la rueda de repuesto. Su grosor es seis veces superior al del depósito de la gasolina. En el Duster no se aprecia porque va cubierto con la chapa del maletero. La válvula de llenado se sitúa junto a la de gasolina, en la misma portezuela. Y lo único que debemos hacer es acoplarle una válvula que se atornilla rápidamente y a la que se acopla la manguera del surtidor de forma hermética. Y ya podemos cargar GLP. En España, el mercado GLP en 2020 asciende a 10.634 unidades, un 1,8% del total. El aumento en la demanda de los vehículos equipados con GLP en España ha provocado un rápido desarrollo de la oferta en estaciones de servicio que lo proponen entre sus productos, alcanzando la cifra de 690, de las cuales 50 están en la región de Murcia. El Duster es un éxito de ventas en su segmento y la versión de GLP anterior acumula un porcentaje interesante de las ventas. Por todo esto, los responsables de Dacia han querido actualizar esta combinación ganadora, con la motorización gasolina de última generación del grupo, el TCE, o lo que es lo mismo, Turbo Control Efficiency, que cumple la norma Euro 6 de TEMP, en este caso con un motor de 3 cilindros turboalimentado que entrega 100 caballos y que tiene cadena de distribución. Para arrancar el coche siempre se utiliza la gasolina y una vez adquiere la temperatura ideal, pasa al último combustible seleccionado antes de parar el vehículo. El conductor puede hacer el cambio presionando el botón en marcha para seleccionar el combustible que desea consumir en cada momento. El Duster GLP es capaz de ofrecer una autonomía de alrededor de 1.200 kilómetros, gracias a su doble depósito, uno de gasolina de 50 litros de capacidad y un GLP de 42 litros, del que solo podemos llenar 33,6 litros, por la normativa de llenado, que permite hasta un 80% como máximo de la capacidad. La nueva motorización GLP de Duster le permite combinar efectivamente ventajas medioambientales, al emitir menos NOx y CO2, con ventajas económicas, gracias al coste del carburante GLP, comercializado a cerca de la mitad del precio del litro de la gasolina. La Dirección General de Tráfico ha asignado al Duster GLP la etiqueta medioambiental ECO, facilitando así su acceso a los centros de las ciudades sometidos a restricciones de circulación en función de la huella ecológica. El Duster se adapta a cualquier carretera o camino, es también muy manejable en ciudad. Destacan sus equipamientos útiles, muy en la filosofía de Dacia de ofrecer soluciones esenciales a precios contenidos, con la ayuda al arranque en pendiente, la climatización automática, la tarjeta a manos libres, el detector de ángulo muerto o la innovadora cámara multivisión, que vienen de serie en los acabados superiores que son los más vendidos. En España se han vendido más de 100.000 unidades del Dacia Duster desde su lanzamiento en 2010. Esta generación es la segunda disponible en el mercado. La versión 4x2, que es la más vendida, permite disfrutar de caminos de tierra complicados gracias a su altura y sus neumáticos. Ofrece 445 litros de capacidad en el maletero y 30 litros de almacenamiento en el habitáculo, pero no rueda de repuesto. El precio comienza en los 15.565 euros y llega a los 18.565. Estos son 500 euros más que el mismo acabado solo en gasolina. Hay descuentos disponibles en este momento por el plan Renove y por financiación. Repsol, en colaboración con el grupo Renault, ofrece actualmente y hasta el 31 de diciembre de 2020 una acción promocional consistente en el regalo de una tarjeta de 300 euros de carburante gratuito, aplicable en este caso en la compra de un Dacia Duster GLP. ¡Gracias!